Tenemos 7 millones y medio de militantes, pero hemos ido ahorita a unas elecciones internas, de base, amplia, profunda, participativa, sin ninguna limitación, totalmente abierta. Nuestro proceso interno fueron a moverse 4 millones de seres humanos. Eso se dice fácil, pero que un partido a lo interno mueva 4 millones para una elección de jefes de calle, de jefes de comunidad y jefes de UVC. Eso es único en América Latina y eso nos hace a nosotros sentir profundamente orgullosos. Yo fui, por ejemplo, en Táchira, a una elección de calle. Yo fui a la elección de mi calle y fui a la elección de mi UVC. Bueno, la gente llegó a la hora tranquilita, se sentó allí, hizo su papelógrafo, colocó sus candidatos, votó por sus candidatos sin ningún apremio, porque la Dirección Nacional del Partido ha dado la orden que ni los alcaldes ni los gobernadores vayamos a influir en los resultados, sino que dejemos la participación libre, democrática, amplia, sin ninguna limitación, para que la gente realmente se sienta expresada, se sienta consultada, porque ¿cuál ha sido la decadencia de los viejos partidos? Que solo se ocupan de militancia cuando hay procesos electorales. En cambio nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, nos ocupamos de la militancia toda la semana, de todos los meses, de todos los años. ¿Qué defines? ¿Qué decimos nosotros? O sea, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y la oposición? Nosotros siempre estamos en campaña. La oposición solo espera la fecha de campaña. Pero no es solo una maquinaria electoral. No es solamente una maquinaria electoral. ¿Qué es además de una maquinaria? Además de una maquinaria electoral, es un mecanismo de gestión permanente. Todo nuestro andamieje social, nuestras obras y nuestro trabajo, lo hacemos con la gente, por la gente e incorporando a la gente. Todo un ejemplo sencillo. El Táchira ha sido muy golpeado por las lluvias en este proceso. Y entonces eso genera mil tipos de tareas. ¿Qué orden le he dado yo al gobierno del Táchira? Toda obra social, toda apertura de caminos, todo puente, toda reconstrucción de una escuela, toda reconstrucción de un centro ambulatorio, incorporaremos al jefe de calle, al jefe de comunidad, al jefe de WC. Entonces, el dirigente del partido, no solamente se asume como un dirigente partidista, sino como un actor social, como un actor que resuelve. El presidente Nicolás Maduro ha lanzado un programa maravilloso, que es el uno por diez del buen gobierno. El uno por diez del buen gobierno hace que el pueblo se sienta protagonista. Entonces, las comunidades organizadas denuncian la falta de agua, o de electricidad, o de un hueco, o de un ambulatorio que no tiene insumos. Lo envía el uno por diez del buen gobierno. La vicepresidenta todas las mañanas nos envía eso a los gobernadores. Los gobernadores enviamos eso a las instituciones. Y las instituciones le responden directamente a quién? Al pueblo organizado. Entonces, el pueblo. Seguramente no llegan todas las respuestas. Pero el pueblo se siente que lo están atendiendo, que puede protestar, que puede llamar la atención, y que hay una respuesta. ¿Qué le digo yo a la gente del gobierno allá en Táxica, por ejemplo? Y eso se hace en todo el país. Todo papelito que a uno le entregue, así sea una servieta, debe recibir una respuesta. Quizás no hay la solución, pero que la gente se sienta que te llamaron. La gente dice, bueno, me escucharon, me llamaron, me respondieron. Entonces, el partido de gobierno, ¿por qué este partido logra mantenerse en el tiempo? Por varias causas. Primero, el legado del comandante Hugo Chávez. Es un partido chavista. Y nosotros asumimos el chavismo con orgullo. Lo asumimos, bueno, casi como una religión. Con orgullo, con orgullo. Nos sentimos orgullosos del comandante Hugo Chávez. Y lo tenemos en nuestra oficina. Y lo nombramos permanentemente. Y la gente se asume chavista. Porque el principal chavista es el presidente Nicolás Maduro. Y luego todos nosotros. Segundo, el partido se siente que es escuchado. Y que el gobierno le está dando respuesta. Y tercero, el partido se siente que hay democracia interna. Y que no es limitación para que un jefe de calle, un jefe de comunidad, la señora Petra Pérez o cualquier muchacho, ascienda en las estructuras de poder. Somos el único partido de este país donde le da preeminencia a la juventud del partido. Donde buscamos un equilibrio entre los que ya tenemos años en política y los jóvenes. Eso es garantía de un partido que va a durar los próximos 20, 30, 40, 50 años hacia el futuro. En cambio, usted y los partidos de la derecha, todavía hay el secretario general de Asociación Democrática, Ramón Jalúo, hace 25 años, por ejemplo, sin ninguna elección. 13% suman todos los partidos de oposición. Pero es que nunca han participado. O sea, nunca le han dado protagonismo a su gente. Mientras que en el PSUV la gente se siente que tiene protagonismo y que fue una parte de un partido de gobierno. Ahora, para construir una mayoría social y electoral y una nueva hegemonía, no basta con atender a las bases más fieles, más leales, combativas, militantes del chavismo. Hay que moverse, lo que podríamos llamar el centro político. Por eso nosotros ahora... ¿Cuáles observas tú que debería ser el nuevo discurso frente a las nuevas expectativas? Fíjate que nosotros, en las elecciones del base del partido, permitimos que asistieran los militantes, los simpatizantes y los amigos. Entonces ya hubo gente que hasta hace 3 años estuvieron en la oposición. Pero ante la locura guaylosista y toda esta desgracia que trajeron al país, la gente se cansó de la polarización, se cansó de la violencia y se cansó de que lo engañen reiteradamente. Y se comienza a acercar al partido. Entonces nosotros le hemos dicho al partido lo siguiente. Está bien, la base gruesa del partido son los militantes probados del PSOV. Pero todo el que quiera venir para fortalecer la democracia, para mantener la estabilidad del país, que no esté a favor de invasiones, de ocupaciones norteamericanas y de locura, bienvenido sea. Entonces eso nos está permitiendo a nosotros ampliar la base política. ¿Por qué? ¿Qué le ofreces a esa... Que le estamos diciendo, la oportunidad de participar, la oportunidad que no le dan en ninguno de los partidos. La oportunidad de ser escuchado. Y que nosotros estamos conscientes que somos la principal fuerza política del país. Ahora tenemos que ser la mayoría para gobernar. Y en la mayoría, no solo es el PSOV, es el PSOV, es el polo patriótico, son los aliados y son los amigos. ¿Cómo ganamos los aliados y los amigos? No con el discurso, con los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Congestión. Entonces, uno no es el problema del agua, de la electricidad, de la seguridad, de la tranquilidad, de la salud, de la educación. Porque yo estoy convencido que el país, después de la polarización de locura que tuvo, ¿qué quiere? Quiere calidad de vida. Y nosotros, con el presidente Nicolás Maduro, estamos dispuestos a hablar al pueblo, paz, tranquilidad, prosperidad y calidad de vida. Bueno, Freddy, gobernador del Táchira, muchísimas gracias por este análisis situacional. Creo que toca como temas de mucha relevancia. Muchísimas gracias por tu aporte. Y por contribuir al indispensable debate, sobre todo ahora, que se inicia un nuevo ciclo. Siempre muy necesario.